¡Vamos! ¡Eso! ¡Chista! ¡El juan sony for su máxima de la妹 ¡Gracias! 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 Los mercurios del Perú ¡Para que lo bailes! ¡Gracias! 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 Cuídate, 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 cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Bebase, bebase Oye, bubíta Lan, 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 buzajanti Huib, sazapó, oí, chica Ahora les toca los manos Vamos, ¿qué dicen los brazos? Mentira ¡Vamos Jablito! ¿Qué dice Jablito? ¿Qué dice Jablito? ¡Había prendido el zurdo! ¡Vamos zurdo! ¡Vamos Jablito! 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 ¡Vamos Jablito ¡Ahora le tocarán a los varones! Te devuelvo, te devuelvo a tu hija jugadora Te devuelvo, te devuelvo a tu hija mecanosa Yo ya no quiero, yo ya no quiero a tu hija la tramposa Yo ya no quiero, yo ya no quiero a tu hija Te devuelvo, te devuelvo a tu hija mecanosa Te devuelvo, te devuelvo a tu hija mecanosa Te devuelvo, te devuelvo a tu hija mecanosa Yo ya no quiero a tu hija la tramposa Yo ya no quiero, yo ya no quiero, yo ya no quiero Antes era cosa rica, como era antes, era cosa delicada, ahora está acá en la hueva, ahora está como Willy, Willy. ¡Vamos zapateando! ¡Zapateadito! 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 ¡Zapatea! 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 ¡Vamos! ¡Báilete! ¡Báilete! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Báilete! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Báilete, baila! ¡Baya! ¡Saltunidas! ¡Allá! ¡Toda las howp andar! ¡El secreto! ¡Chivolito! ¡Besto! 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 ¡Ahora tú veas cuenta de que no te tienes ni fuerte! ¡Eso! Ahora, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh, Samantha! ¡Eh, Samantha! ¡Eh, Samantha! ¡Eh, Samantha! ¡Eh, Samantha! ¡Eh, Samantha! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Zamanda! ¡Sí! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las alasillas arriba con Zabanda! ¡Sí! ¡En Montario! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vece a primer rama del FocotCorp! ¡Zamanda! ¡Sí! ¡El aprecio! ¡El cariño! ¡Que toda tu gente se avance! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a todos en el Perú! ¡Los brazos arriba! ¡Eh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Todo! ¡Los brazos arriba! ¡Eh, eh! ¡Las cerelecitas arriba gordita! ¡LiDi Music! ¡Eh, eh, eh! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Bailando así! ¡Con Zabanda Arce! ¡No! ¡La primera dama! ¡El polvo pecuado! ¡Muévete la película! ¡Guardí! ¡Muévete! 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 ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Mamacita bonita! ¡Por Dios que yo nunca había dado pecho a... ¡Por Dios que la verdad! ¡Pero todo lo que tengo que hacer para que me paguen zurdo! ¡Yo que nunca había bailado! ¡No! ¡Gracias!